Ay, la Guajira es una dama reclinada La Guajira es una dama reclinada Bañada por las aguas del Caribe inmenso Y lleva con orgullo en sus entrañas Sus riquezas guardadas, orgullo pa' mi pueblo Majestuosa encabezando el mapa Guarpe de estar representando un reino Majestuosa encabezando el mapa Guarpe de estar representando un reino Luciendo con soltura y elegancia Una gigante, escamanta y joya de misterio Luciendo con soltura y elegancia Una gigante, escamanta y joya de misterio Ese es mi Guajira engalanada Que por años fue olvidada Y hoy se hiergue grande Ese es mi Guajira engalanada Que por años fue olvidada Y hoy se hiergue grande Viene un heredero a reclamarla Porque tiene plata Porque ahora sí vale Viene un heredero a reclamarla Porque tiene plata Porque ahora sí vale Mi Guajira bella Mi Guajira grande Adiós 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 Ay, Colombia es un pulpo desaforado Colombia es un pulpo desaforado Como un millón de pescado En tiempos de subienda Se parece un caballo desbocado Con un minete malo Sin quien lo detenga Y ese ginete viene enamorado Y por qué Simbio cree que está de venta Y ese ginete viene enamorado Y por qué Simbio cree que está de venta Pero el enamorado está casado Con un millón de dotas Mejor sigue soltera Pero el enamorado está casado Con un millón de dotas Mejor sigue soltera Ahora que la dama tiene plata Viene el galán a la casa y promete quererla Ahora que la dama tiene plata Viene el galán a la casa y promete quererla Claro, tiene el gas que es una ganga La sal de manáure y su carbón de piedra Claro, tiene el gas que es una ganga La sal de manáure y su carbón de piedra Pa' los gringos, el carbón de piedra Y pa' los yanquis, su carbón de piedra Pa' los monos, su carbón de piedra Y nosotros, que comamos piedra